A las orillas del Vilcanota A las orillas del Vilcanota Grabe tu nombre sobre la arena Grabe tu nombre sobre la arena Vino la ola y lo borró todo Vino la ola y lo borró todo Y de tu nombre no quedó nada Y de tu nombre no quedó nada Vino la ola y lo borró todo Sobre las peñas grabe tu nombre Sobre las peñas grabe tu nombre Vino la lluvia y lo borró todo Vino la lluvia y lo borró todo Y la firmeza que grabe en mi pecho Y la firmeza que grabe en mi pecho Ni con el tiempo pudo borrarse Ni con el tiempo pudo borrarse Como bien sabes me voy mañana Como bien sabes me voy mañana Sal a tu puerta dame un abrazo Sal a tu puerta dame un abrazo Sal a tu puerta dame un abrazo Y todo el valle sagrado de los incas Con mucho cariño